Pues queridos amigos, Luis subió un espectacular para cambiar la lona, una de estas lonas panorámicas de unos 25 metros de altura. Lamentablemente este hombre cayó, pues se presume que no contaba con equipo de protección y en un resbalón terminó prácticamente muerto. Luis de unos 25 años de edad colocó una escalera de aluminio y la aseguró con una cuerda. La zona posteriormente subió a lo alto del espectacular ubicado ¿en dónde? En Emiliano Zapata y privada Emiliano Zapata en la colonia Villa Lázaro Cárdenas en Tlalpan. Se escuchó un golpazo y después llegó corriendo su padre. Desconcertados, los compañeros de Luis pues rápidamente solicitaron el apoyo de paramédicos y unidades de emergencia. Pocos minutos de emergencia fue atendida, pero ya no se pudo hacer nada por Luis. Después, este hombre perdió la vida. La zona fue acordonada y resguardada por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hasta el arribo de los peritos. Los mismos que llegaron en la ambulancia fúnebre, se colocaron las batas blancas, todo el equipo que utilizan para iniciar la investigación. Y el cuerpo de este hombre fue enviado a la agencia del Ministerio Público. Su papá estaba desconsolado y allá en el MP, en el Ministerio Público, continuarán las investigaciones correspondientes. Gracias, amigos. Si ustedes trabajan en este tipo de trabajo donde están prácticamente exponiendo su vida en la parte de arriba de estos espectaculares, o si están realizando maniobras en lo alto de un edificio, utilicen equipo de protección. Hay una línea invisible ante la vida y la muerte. Yo soy Jorge el Diablo Becerril. ¿Qué pasa es que es esta persona? Y queridos amigos, gracias por verme en Furia en la ciudad. Mi programa en AMAS todos los viércoles 7 de la noche. Ahí nos vemos en AMAS 7.2. Cuídense mucho. Nos vemos en la calle.